¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta al X-Golf 3D! Soy hoy... Siguiente parte de la carrera. Vamos a jugar en Alemania nueve hoyos. Los hoyos uno a nueve. A golpes. Así que vamos a empezar. Con el uno. Buen tonito, ¿eh? Buen primer golpe. O yo al menos eso creo. 279 yardas. ¡Lanzado! Bien, lo he metido en el green. ¿Está claro? El golpecito ha de ser exacto. ¡Perfecto! ¡Toma, Birdie! Por lo que ya llamamos un hoyo ganando. Y necesitamos solo ocho más. Vamos a recolocarnos aquí. Este es 5 de paro. El tiro podría haber sido mucho mejor. El tiro podría haber sido mucho mejor. ¡Eso es 5 de paro. Y si... Y si es? ¡Lanzado! 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 Impresionante Ahí vamos ¡Ole! Eso era lo que queríamos Dos hoyos Y llevamos un resultado bastante bueno Menos dos Ya sabéis como odio yo los bunkers Excepto ese concurso que hubiera Unanimus Que era En un bunker Nueve personas Estarían encerrados Hasta que se pusieran de acuerdo En decir Quien debería llevarse el dinero Y si no se decidían También perdían Lo malo es que ese concurso fue Por la mayoría una porquería Yo estaba sin embargo En mi época Del superamante Del reality show Oh Oh Vamos a hacer un boogie Bueno Nosotros ponemos al menos Doble boogie Pero mantenemos el primer puesto Que es lo que importa No más en cuestión de 5 o 10 minutos Volveremos a la carga ¡Ole! 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 Casi llega el green Un poquito menos De lo habitual Pasado A través del agua Solo que tenemos la oportunidad De recuperar un puntito ¡Ay! Creo que me he quedado Con Con Bien Cuarto hoyo superado Quedan 5 Y vamos al primer puesto Sabiéndose Que estos juegos de golf Son fáciles No como La realidad golfística ¡Ole! ¡Grinazo! Bueno Nos colocamos Seguro que se desvía el amor O se va muy lejos Está claro Hay días que me odian ¡Hola! ¡Buggy otra vez! ¡Buggy nice! Estoy bromeando ¿No? ¡No! La misma circunstancia Tengo Pero vamos ganando Bueno Ganando Y de culo De pompis De traseros De tercero Que vamos de pena Tíos Muy penoso Eso que a veces Tengo buenas ideas Uy Casi Casi hago un nígel ¡Oh no 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 no! ¡Dios! Ahora tengo un par Por culpa de una chorrada Les parecerá bonitos A los A los A los Amigos míos Esto No Tiene Ningún Sentido Vamos por el Siete Ganando Ganando De pompis El peor Me he pasado Me se ha ido Nada de me se ha ido Mejor dicho Pleno Podría haber hecho Un chipping Y me hubiera ido De maravilla Pero he hecho un par Y las cosas Pueden ir también bien Cuando no haya habido Yo ser uno No ha habido Yo ser uno Al menos Mantengo mi victoria Por la mínima Lo que voy a conseguir Al final El oro Octavo Ollo Colocaos en Este área Aunque la gente Diga No Que si sois Aquellos Perfeccionistas Como yo Os diréis 5,280 Yagdas Y ahora Nuestro siguiente Objetivo Es lanzarnos Hacia El hoyo Os preguntaréis La mayoría Que Por qué Golpes Tan bajos Pero tan cortos En vez de más largos Toma Chipping Y bien Los hago más cortos Porque Para no pasarme Prefiero quedarme corto Igual que llevar Un traje de corto En las épocas Susperia Yo no lo llevaría Ni lombo Yo soy un tío Informal Y a veces Me gustaría Hacerlo Californiano Y todo Creo que no Tengo una camisa De flores 291 No vamos a lograrlo No vamos a lograrlo Bueno Al menos Vamos a lograrlo A los lados Que pena Y es que la buena Se Es 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 Toma Birdie Y nos hemos salido Con la nuestra Hemos ganado Al menos creo Con menos dos Quinta medalla de oro Conseguida Por lo que tenemos Nuevo peinado Nuevo peinado Nuevo palo Nuevo torneo en Alemania Etc Y toma experiencia Ok En el próximo episodio Jugaremos algo más simple Ok Gracias por ver el video.